¿Qué tal amigos de SDP? A continuación la información LGBT de SDP Noticias. Gays saben que lo son desde la niñez. Un estudio realizado por el Instituto Pew encontró que la mayoría de los gays y lesbianas asumen o se enteran de su orientación sexual cuando estudian la primaria. Sin embargo también encontraron una diferencia muy interesante en la edad que las lesbianas y los gays asumen su orientación sexual. Según el estudio en promedio los gays se enteran que lo son a los 10 años. A los 15 años de edad es cuando hablan por primera vez de esto con un familiar o un amigo y es a los 18 años de edad cuando finalmente salen del clóset. Del otro lado tenemos a las lesbianas quienes tardan un poco más pues es hasta los 13 años que se enteran que son lesbianas. A los 18 lo platican con algún familiar u amigo y es hasta los 21 años de edad que deciden salir del clóset. Los investigadores indican que esta diferencia radica en las costumbres socialmente aceptables entre hombres y mujeres. Y es que en las niñas no está mal visto que se besen en la mejilla, pasen agarradas de la mano o duerman juntas. Sin embargo para los varones siempre nos han dicho desde muy pequeños que bueno demasiadas muestras de afecto entre nosotros son algo malo. Es importante que los padres entiendan que tener un hijo gay no es nada malo y de hecho no es muy diferente a tener otro hijo con otra sexualidad. Y hablando de niños, niña transgénero gana el derecho de usar el baño de niñas en su escuela. Coy Matis tiene 6 años de edad y asume su identidad sexual como niña, sin embargo él de hecho nació como varón. Las autoridades del plantel escolar en Denver donde estudia le impidieron utilizar el baño de chicas y lo relegaron a hacer pipí en el baño destinado para los profesores o en el de la enfermería escolar. Esto preocupó mucho a sus padres quienes no querían que derivado de este trato especial su hija sufriera pues bullying o rechazo escolar. En 13 distritos escolares se protege a los alumnos transgénero como es el caso del distrito de Colorado. Finalmente y luego de una batalla legal, Coy podrá utilizar los baños de niñas y ahora está lista para regresar. La familia de Coy dice que ella siempre prefirió las cosas de niñas y de hecho después se enteraron que tenía un trastorno de identidad de género, el que provoca que las personas se identifiquen con el sexo opuesto al que nacieron. Orgullo transexual se une a protestas en Turquía. Este fin de semana dio inicio la semana del orgullo gay en Turquía y como parte de las celebraciones en Estambul se llevó a cabo la marcha del orgullo transexual en el parque Giza donde actualmente muchos manifestantes protestan en contra del gobierno. Los activistas LGBT turcos se unieron a los manifestantes por los problemas económicos y políticos en su país y todos juntos manifestaron su apoyo a la comunidad transexual de Estambul. Más de 5 mil personas apoyaron esta marcha en la que se pidió, bueno, el respeto a la identidad de los transexuales. La sociedad en Turquía sigue viviendo una doble moral pues mientras está prohibido por la ley la discriminación, los transexuales siguen sufriendo ataques en las calles. Capacitan a policía oaxaqueña para que atienda a la comunidad LGBT. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca impartió un taller dirigido a los policías municipales y de vialidad de esa entidad. En el taller los policías aprendieron y reafirmaron conocimientos sobre la igualdad, el respeto y la diversidad sexual. El propósito de este taller es que los cuerpos policiales atiendan con el mismo respeto y atención a toda la población. Es así como este verano parece una muy buena opción para la comunidad LGBT, ir de vacaciones a Oaxaca. Bye Bye Proposición 8 en California. Se espera que esta semana la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos falle en contra de la Proposición 8 que prohíbe el matrimonio gay en el estado de California. Aunque ya se habían llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo en ese estado, en el año 2010 entró en vigor la Proposición 8 que prohíbe las uniones entre personas del mismo sexo, definiendo al matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Estos matrimonios entre personas del mismo sexo han sido ratificados como constitucionales. Es por ello que se espera que la Suprema Corte falle en contra de la Proposición 8. El avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos es inminente. Y ahora mis 5 consejos para pasar una noche de deportes entre gays. 1. Escojan un deporte en donde los hombres luzcan sus varoniles cuerpos al máximo. 2. Mis recomendaciones son el rugby, las artes marciales mixtas y si no tienen otra opción, vean la lucha libre. 3. Sí, somos gays, pero no quiere decir que tomamos vino todo el tiempo. Vayan por un six de chelas y unos nachos. 4. Por favor no inviten a parejas a ver el partido. Nadie quiere relaciones rotas. 5. Luego del partido querrán seguir con la diversión, así que no olviden llevar condones. Y a continuación una serie de imágenes de James Haskell, quien juega en la Liga Inglesa de Rugby, para que se vayan animando. ¡Suscríbete al canal! Esta fue la información LGBT de SDP Noticias. No olviden seguirme y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!